Hola amigos, bienvenidos a Motor.es Competición. Hoy vamos a hablar de Checo Pérez, pero detenidamente. Vamos a hacer un análisis de lo que podemos esperar y lo que no en este su primer año en el equipo Red Bull. Recordamos que no tiene contrato para el año que viene y cuál es el papel que va a tener que desempeñar el equipo de la vida energética para mantenerse y también las implicaciones que tiene su fechaje más allá de su carrera y del propio equipo Red Bull porque son muy interesantes de cara a la emoción de la Fórmula 1 en los próximos años. Así que dicho esto, ¡empezamos! Con el fichaje de Pérez, Red Bull se ha saltado todos y cada uno de los procedimientos o requisitos clásicos que tiene la marca para fichar a sus pilotos. Uno de ellos es que el piloto fuera joven, sobre todo por la proyección de la marca, una marca de medidas energéticas, tenía que tener unas ciertas características que no fueran un piloto de los años que tiene ahora mismo Pérez y otra de las características de los fichajes de Red Bull eran que fueran pilotos de la cantera desde hace muchísimos años. Pierre Gasly, Alexander Albon, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Brendan Harley como bastantes otros, pues han sido, vienen de la cantera de Red Bull, han tenido un apoyo económico en su momento, han ido ascendiendo con la marca Red Bull y ese era uno de los requisitos claves para fichar a sus pilotos, sobre todo en la cabeza de Helmut Marko. Pero bien, tras estos dos años en los que Max Verstappen no ha estado bien acompañado en cuanto a rendimiento se refiere, Red Bull ha decidido saltarse todas estas normas, tirarse a la piscina y apostar fuertemente por Checo Pérez en una maniobra que puede ser muy arriesgada para ellos, para su marca, pero que si sale bien, pues puede tener efectos positivos a medio y largo plazo. Pero antes, repasemos brevemente qué fue de los pilotos que ocuparon ahora el puesto de Pérez, Pierre Gasly y Alexander Albon. Pierre Gasly la verdad es que debutó con bastante mal pie en el Gran Premio de Australia de 2019, firmó un undécimo, y luego le siguieron en Bahrein y China un octavo y un sexto respectivamente. Como mejores resultados tiene un quinto puesto en Mónaco y un cuarto en Gran Bretaña, y para el Gran Premio de Bélgica de ese año, Helmut Marko decidió cortarle la cabeza y bajarle directamente a Toro Rosso. Esto es algo que ya había pasado con Daniel Kvyat cuando Verstappen ascendió en 2016, tras el famoso accidente de Rusia, pero que a Gasly, sin embargo, le ha supuesto una de las mejores cosas que le han pasado en su carrera, como es conseguir podios y victorias, como el caso de Monza el año pasado. A partir de entonces, Albon cogió el testigo de Red Bull y empezó a encadenar muy buenos resultados. Debutó con un quinto en Bélgica y no se salió de la sexta posición hasta la carrera de Brasil, donde quedó 14 tras el encontronazo con Lewis Hamilton. Y además, la diferencia de puntos entre Gasly y Albon quedaron solo separados por tres puntos, con ventaja para el francés. Sin embargo, en 2020 Albon no empezó con buen pie, y es que tampoco se recuperó. Verstappen empezó como una apisonadora en su terreno, en carrera llegaba a doblar a su propio compañero, y esto hubo un momento en el que ya no se pudo tolerar, además de los accidentes y errores del piloto tailandés que ya eran insalvables. El año pasado, para Max Henry, Max Verstappen quedó tercero con 214 puntos, y Albon quedó séptimo con 105. Pero es que le superaron Carlos Sainz, Daniel Ricciardo y Checo Pérez con tres coches que a priori, bueno, a priori no, no eran tan rápidos como el Red Bull. Entonces estamos ante un problema en el que un piloto no es capaz de poner el coche donde toca. ¿Qué le espera Checo Pérez al lado de Max Verstappen? Bueno, de primeras se va a encontrar un coche que está precisamente adaptado al estilo de conducción del holandés, por lo menos desde 2016 o 2017. Esto quiere decir que es un estilo que hay que forzar mucho la dirección, hay que ser muy agresivos con el gas a salida de curva, con la frenada a frenar muy tarde, y esto permite entrar en temperatura los neumáticos y conseguir el rendimiento óptimo del coche. Max Verstappen sea posiblemente uno de los pilotos más prometedores de los últimos tiempos, y sobre todo el que más ha brillado de su generación. Dentro del coche es una auténtica fiera y además el monoplaza lleva, pues como decimos, muchas temporadas desarrollándose para su estilo, lo que a priori es un hándicap para Checo Pérez. Pérez también es un piloto con su genio cuando se baja la visera. Con Ocon en 2018 ya vimos la tensión cuando se encontraban en pista, sin embargo quiero pensar que la madurez de ambos evitará escenas como la de Bakú 2018 con Ricardo, o yéndolos más atrás, Turquía 2010 con Betil y Weber. Ahora bien, con la mente muy fría y razonando muy bien esta cuestión, ¿le interesa a Checo Pérez en su primer año de Red Bull y sabiendo que no tiene contrato para 2022, forzar la máquina, ir a los límites, rozarse o chocarse con su compañero, desobedecer órdenes directas de equipo y hacer que Red Bull pierda puntos? Pues evidentemente no. A Checo Pérez no le interesa para nada ejercer ese papel de piloto agresivo, más bien todo lo contrario, debe primero adaptarse, debe obedecer las órdenes, debe conseguir puntos para su equipo y sobre todo debe forzar la renovación para el año 2022, que es el momento de la verdad en el que se pondrán todas las cartas sobre la mesa para ver qué equipos puede luchar la nueva generación de coches por el Mundial. Ahora bien, como os decía al principio del vídeo, la influencia de este fichaje de Pérez por parte de Red Bull no afecta solo a su carrera y al propio equipo, sino que va más allá y afecta, muy importante, al equipo Mercedes, pero mucho más de lo que pueda parecer. Os explico por qué. Aunque pueda no parecerlo, porque Mercedes está en la cúspide de la innovación siempre y es el equipo más rápido y lleva dominando la Fórmula 1 desde el inicio de la era híbrida, su dominio año tras año se va cada vez más comprometido. No es la misma distancia que había en 2014, 2015 y 2016 con la que empezó a ver con Ferrari y con Red Bull en el 2017, 2018 y 2019, ni con la que hubo a final de temporada o a mediados con Red Bull en 2020. La dopla de Mercedes ya la conocemos, es muy conservadora. Hamilton como piloto principal y cosechador, evidentemente, de todos los récords y grandes resultados, no se le puede poner ninguna pega, pero Bottas es el punto frágil, es el escudero y sirve para entorpecer un poco a los que vengan por detrás. Pero ¿qué pasa? Que Bottas en cuanto a defensa y ataque en pista, pues no da la talla, no rinde igual que Hamilton y se ha visto innumerables veces superado por Max Verstappen. ¿Qué pasa? Que si Chico Pérez por lo menos está al nivel de Verstappen, esto quiere decir que en un podio general hipotético de esta temporada tendríamos a Hamilton, Verstappen y Pérez, dos pilotos de Red Bull contra uno de Mercedes. Esto implica que Mercedes empieza a perder puntos, que Bottas se puede poner nervioso y puede empezar a cometer más errores de los que ya ha estado cometiendo estos últimos años. Con todo esto quiero decir lo siguiente, y es que, partiendo de la base hipotéticamente de que Pérez esté al nivel de Verstappen, Red Bull ya no estaría corriendo con un solo piloto al nivel, sino con dos, teniendo en cuenta que Gasly y Albon no pusieron el coche donde tocaba. ¿Qué pasa? Que si estas dos últimas temporadas, Bottas ha sido superado por Max Verstappen en clasificación o en carrera y poniéndole las cosas difíciles a Mercedes, y ahora Pérez rinde al nivel de Verstappen y hace lo mismo con Bottas, estaríamos hablando de que Mercedes ya no obtendría argumentos de peso para renovar a Bottas una temporada más y se verían obligados a subir a George Russell. Por esto digo que el papel de Chico Pérez es fundamental no solo para él, para su equipo, sino también porque engloba a toda la parrilla y a la emoción que puedan tener en el futuro las carreras. Porque si Bottas, pues ya sabemos que en pista no es del todo espectacular, pues un piloto como Russell ha impuesto con Pérez, con Verstappen y con el potencial que pueda tener Ferrari, con Carlos, con Leclerc, con Ricardo McLaren, con Norris, con Vettel, en Aston Martin... En definitiva, que se nos quedaría una parrilla muy potente, pues en el caso de que Pérez rindiera el ritmo y pudiera pues tambalear las cosas a Mercedes, haciendo que tuvieran que cambiar las fichas entre sus pilatos. En definitiva, amigos, este ha sido mi análisis sobre lo que podemos esperar de Chico Pérez para este año y las implicaciones que ya hemos visto sobre su fichaje, que van más allá del propio equipo, sino que afectan a la emoción a medio plazo de la Fórmula 1. En Motor.es seguiremos muy de cerca lo que puede hacer Chico Pérez en ese Red Bull. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta, dejar un comentario con cualquiera de tus impresiones y si te sobra un ratito, pues puedes echarle un ojo a los vídeos que tienes aquí al lado. Un saludo y hasta la próxima, amigos.